1980, Michael Cimino, que dos años atrás había ganado el Oscar a Mejor Director y Mejor Película con El Francotirador, estrena su nueva superproducción, Las Puertas del Cielo. Un western épico de más de 4 horas de duración, escenas titánicas, infinidad de extras e imágenes bellísimas. Un derroche de cine que terminó siendo una patada en los testículos para la industria. Fue como tirar caca al ventilador porque el desastre salpicó para todos lados. El fracaso de Las Puertas del Cielo marcó un punto final para muchas cosas. Uno, la carrera de Cimino no volvió a ser la misma. Dos, la productora que bancó la película United Artists fue a la quiebra por el fracaso en taquilla. Tres, el género western que ya venía a medio de capa caída se terminó de caer con este fracaso. Y cuatro, los estudios que venían de una década de darle libertad absoluta a los directores dijeron se terminó la libertad y ahora más volvemos a mandar nosotros. En fin, un cambio absoluto en la industria del cine. ¿Y por qué carajo estoy contando esto? Porque en el medio de este desastre, en el medio de este quilombo, en el medio de tanto extra, pero tanto, tanto extra, aparece un jovencito ahí en el fondo, mirá, ahí está, ahí en el fondo, que sin moverse de su lugar y sin decir una sola palabra, se abre camino en el mundo del cine gracias a esa sonrisa. Este joven extra que pasó desapercibido se llama Willem Dafoe y así empieza la historia de un actor que se suma a cualquier cosa. Desde una película de A24 hasta una de Marvel. Desde una de las mejores películas del mundo hasta una de las peores escuelas. Desde una dirigida por Scorsese hasta una dirigida por un patobica sin experiencia. Desde una con Gene Hackman hasta una con Mr. Bean. Y en todas, 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 da lo mejor de sí mismo. Y acá voy a analizar su actuación e intentar descubrir por qué es tan buen actor. Por eso hoy en te lo resumo sin más, Willem Dafoe. 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 Poco importa para este video que Willem haya nacido el 22 de junio de 1955 en Wisconsin, menos importa que haya sido hijo de un neurocirujano y de una enfermera. Lo importante es que de adolescente le tomó el gusto por la actuación y formó su propio grupo de teatro. Y al tiempo consiguió ser extra en las puertas del cielo de 1980. Y que su sonrisa sea lo primero que el mundo conoce de Willem Dafoe. Fue algo premonitorio porque esa sonrisa es el rasgo más distintivo de su actuación. No por nada en el 2013 protagonizó este corto de Smile Mile. Donde interpreta a un tipo que tuvo un accidente y le quedó una parálisis en la cara que lo obliga a sonreír todo el tiempo. quiera o no. Y de acá sale el meme este. Y en el 2016 protagonizó este corto donde ya directamente habla de su boca. Son tres minutos solo de Willem Dafoe hablando de su boca y de su diente. Igual esto ya es de una etapa donde Willem Dafoe se convirtió en un ícono y era convocado por cualquier director para hacer cualquier cosa porque él podía hacerlo. Y digo cualquier cosa porque realmente puede hacer lo que sea. Pocos actores pueden nacer de un yankee, un judío griego, un alemán y hasta un latino. Su cara es tan maleable que puede transformarla en cualquier personaje. Y su sonrisa es la piedra fundacional de su actuación y puedo identificar dos tipos de sonrisa. Uno, la sonrisa de Fo cargada de maldad. Y dos, la sonrisa de Fo cargada de bondad. Tomando como punto de partida su sonrisa puedo analizar su actuación. Voy a enfocarme primero en la sonrisa maligna porque la carrera de Willem empezó encasellándose en su primer rol, el villano desquiciado. Así que ahora voy a repasar el camino de Willem Dafoe como villano desquiciado. Después de las puertas del cielo no tardó nada en conseguir su primer protagónico. Fue en el año 1981 y fue su segunda película, The Loveless. ¿A qué interpreta un motoquero? De moralidad dudosas porque tampoco llega a ser un villano, ¿no? Es pongámosle un antihéroe. Esta no es una gran película, es medio un homenaje, parodia guafano a The Weed One con Marlon Brando, pero Willem se luce bastante y tira su sonrisa. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa. En 1983 hace una pequeñísima aparición en The Hangers, ópera prima de Tommy Scott. Y listo, eso solo nada más. Y después en 1984 llega la película más importante para Willem. Es Street of Fire y acá encuentra su primer gran villano, Reven Shadok. No es difícil imaginar por qué Willem se encasilló en villanos. Miren esa cara, los ojos, las cejas, la boca, esa sonrisa. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa. Porque no es una sonrisa macanuda como la de Tom Cruise, o seductora como la de Jon Hamm, o amistosa como la de Harrison Ford. Es una sonrisa siniestra, demasiado estirada, rígida y mostrando cómo los colmillos son más largos que el resto de los dientes. En Street of Fire interpreta a un motoquero, sí, otro motoquero más. Por algún motivo a los directores de los 80 les gustaba que Willem se vista con cuero y se suba arriba de una moto. Bueno, interpreta a un motoquero que secuestra a una cantante. Este villano es depravado e impredecible, sin ningún tipo de parámetro moral y aparentemente sin ninguna finalidad. Y obviamente Willem lo lleva adelante con toda la intensidad posible. Baja un poco la intensidad de su villanía cuando Willem Friedkin, que él lo llama en 1985 para ser el villano de To Lie and Die en L.A. Acá hace algo mucho más medido y sutil. Porque este villano, Rick Matters, es un villano con códigos y con un objetivo final. Y obviamente mete su sonrisa. Muy distinto a ese villano al que hace en 1990 en una de las mejores películas del mundo, Willem Friedkin. Acá interpreta a Bobby Perú. Un criminal depravado que intenta abusar de Laura Dern. Realmente lo vuelve a interpretar con toda, toda su intensidad. Y esa sonrisa, creo que es la sonrisa más asquerosa de todas las sonrisas de Willem Dafoe. Su siguiente villano llega en 1994 en Peligro Inminente, donde interpreta a un militar bronceado que vive en Panamá y habla español. Señor, la cuenta por favor. No es un gran villano, primero porque no es un villano villano en realidad, para la mitad de la película se pasa al bando de los buenos y hace equipo con Harrison Ford. Y segundo porque está muy muy contenido porque es una película mainstream y no puede desplegar toda su locura. Pero por supuesto, tira su sonrisa. Y ahora un gran pero gran villano de Willem Dafoe que llega en 1997 en las escuelas de máxima velocidad. Hacer una 2 de máxima velocidad sin Keanu Reeves y sin un vehículo que te dé aquí rápido para no explotar no tiene el más puto sentido. Pero le hicieron igual, agarraron el guión de una película a cualquiera de acción y le pusieron máxima velocidad 2 para vender. La única que repite a Sandra Bullock con su novio nuevo, que también es policía, se va en un crucero con tanta mala suerte. Mirá que tenía que tener mala suerte, Sandra. Que es tomado por un terrorista y la única buena decisión acá es que ese terrorista sea interpretado por Willem Dafoe. Que acá demuestra dos cosas. La primera, que le dice es que sí a cualquier película. Y la segunda, que no importa que la película sea mala, su actuación va a ser brillante igual. Pero miren, presten atención a la actuación de este hombre. Imagínate estar en una película de mierda, una escuela donde el protagonista de la 1 se no va a participar. Donde ni los protagonistas le ponen ganas pero igual vos lo das todo. Esto es cine. Esa maldita sonrisa. En 1999 hace un personaje que técnicamente no es un villano pero se comporta como uno porque es el policía que tiene que atrapar a los héroes de la película y además porque es un desquiciado maltratador. La película es Boondock Saint y está dirigida por un pato Vika que nunca estudió cine ni había hecho películas antes. Así que esta inexperiencia habrá hecho, supongo yo, que le dé rienda suelta a Willem Dafoe para que haga lo que quiera. Y Willem hizo lo que quiso y así nos dio lo que, para mí, es una de las grandes actuaciones de su carrera. Miren por favor todo el rango doctoral de Willem en esta película. No, 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 no. Y no solo es destacable en cuanto a su nivel de desquicio, no. O sea, miren esta cara, completamente enajenado. Sino que también es fuerte en las sutilezas. Miren la cara que le pone acá el policía a este. En el 2000 es parte de Shadow of the Vampire, ambientado durante el rodaje de Nosferatu. Willem hace del actor que hace de Nosferatu. Y lo que pasa es que parece que el tipo es un vampiro de verdad. Acá ya directamente lo que hace Willem Dafoe es brillante y también nos da otra de sus grandes, grandes actuaciones. Y mirá lo que es esa sonrisa vampírica. Por esta actuación recibió su segunda nominación a los Oscars. La primera la digo después. Willem Dafoe en Shadow of the Vampire. Pero no ganó. Benicio Del Toro en traffic. La academia le cierra la puerta en la cara a Willem, pero no importa. Willem les deja este besito. Big kiss. Porque le espera algo más importante. En el 2002 llega el momento de interpretar a su gran villano, donde va a mezclar un poco del villano desquiciado, un poco del villano monstruoso y otro poco del villano sutil. Toda esa mezcla va a dar como resultado a uno de sus personajes más icónicos, porque hasta ahora Willem se venía manejando en películas de culto, con alguna que otra participación en una película mainstream. Era un actor conocido, pero no era un actor popular. Toda su grandeza y su excelencia era apreciado por una mínima parte del mundo. Hasta que Sam Raimi lo llama para interpretar al villano en una película de Spider-Man que prometía hacer una superproducción y que prometía ser revista por medio mundo. Acá se viene un antes y un después en la carrera de Willem Dafoe interpretando al Duende Verde. ¿Sabes? Soy algo de un científico mismo. Y acá, vuelvo a lo mismo, ¿no? Willem trabajó con los más grandes y prestigiosos directores de Estados Unidos, Scorsese, Lynch, Cronenberg, Oliver Stone, Paul Schroeder y lo llama a Marvel para ser un villano. Y el tipo dice que sí, y encima deja todo, pero todo en muchos niveles. No, porque no solo es un sacado, sino que también construye un villano tridimensional que va más allá de ser solamente un tipo malo. Y esto de escuchar voces es algo que aprendió en La Última Tentación de Cristo. Y cuando digo todo, también quiero decir que el tipo hizo muchas de sus escenas de acción negándose a tener un doble porque quería disfrutar de hacer el Duende Verde. Y tan bien la pasó que volvió a aparecer en La 2. Y tan bien la pasó que vuelve a ser del Duende Verde en el 2021 en Spider-Man No Way Home para demostrar que es el mejor actor que alguna vez haya pisado el suelo del universo Marvel. mostrándonos a un Duende Verde viejo, enfermo y redimido. Pero de manera mentira, sigue siendo el mismo solete de siempre. Y pasan los años pero él sigue con esa sonrisa. Y lo más destacable de su actuación en Spider-Man es esta escena. Que no está hecha con CGI o con trucos de cámara. Es Willen cambiando de registro así, taca taca. Y también es muy lindo verlo cagándose de risa y pasándola bien. A partir de acá queda clarísimo que si un director necesita un actor que haga de villano. Buenas, acá estoy, dice Willen Defoe y está listo para ser de un narco latino en una película de acción. Yo también quiero comenzar una vida nueva. Un matón callado en una comedia. Un escritor solete en una película para adolescentes. Just me then later by, another scotch and soda please. O un milico forro en una película de Paul Shredder. Y en el 2005, pobre, una vez más fue el villano de una secuela donde el protagonista del original no se quiso sumar. Y acá la pregunta es, ¿Willen solo se encasilló en villanos? Pero más vale que no, el destino lo empujaba a ser el malo de la película, pero a Willen no lo intimida el destino. Él puede hacer lo que quiera, así que volvemos para atrás, volvemos a los 80 para enfocarnos ahora sí en su sonrisa bondadosa y recorrer el camino del segundo rol de Willen Defoe. ¿Cómo puede ser que el tipo que tiene tremenda cara de hijo de puta también tenga cara de hombre bueno y herido? Puede ser por algo en la mirada que la puede llenar de tristeza. O un cambio en su típica sonrisa, menos estirada y tensa y sin mostrar los colmillos. O una modificación en su tono de hablar. Lo cierto acá es que si un director necesita a un actor que haga destipazo sensible y sufrido, buenas, acá estoy, dice Willen Defoe y está listo para hacerlo bien. En 1988 Stone lo llama para protagonizar pelotón, donde interpreta a un militar que quiere hacer las cosas bien a diferencia de algunos de sus compañeros. Y obviamente su sonrisa. Esa maldita sonrisa. Y acá protagoniza una de las mejores muertes de la historia del cine. Una muerte estilo Willen Defoe. Por esta película Willen recibe su primera nominación a los Oscars. Pero lamentablemente se lo arrebata de las manos. La academia le cierra la puerta en la cara a Willen. En 1988 Scorsese lo llama para interpretar al tipazo sufrido, más tipazo y más sufrido de la historia de la literatura para algunos o de la historia real para otros. En La Última Tentación de Cristo, Willen hace del mismísimo Jesús. Acá vamos a ver un Willen más dolido. Más sufrido. Más traumado. Un Willen rotísimo. Pero también a un Jesús más estilo Scorsese Defoe. Y nuevamente mete su sonrisa. La sonrisa de Jesús. Soy el agricultor. El agricultor es yo. Para mí, para mí, esta sí es la mejor, mejor actuación de Willen de toda su carrera. Y además es mi película favorita de Scorsese. Hasta está Debbie Bowie haciendo de Poncio Pilato. Muchos años atrás Willen participó en una película con Debbie Bowie. Esa que te dije que hizo una pequeña participación. Aunque ni se cruzaron. Y muchos años después participó en una película donde un personaje hace covers de Debbie Bowie. Nada, quería marcar la relación entre Defoe y Bowie. Sigo. Y ahí se va a hacer al policía buenazo de Mississippi en llamas. Él con su compañero Jim Hahnman viajan a Mississippi a resolver unos crímenes raciales. Y vimos a un Willen de Foe buenazo. Buenazo y dolido por la situación. Bien, gracias, señor. Te lo voy a hacer. Aunque también este personaje tiene un poco de locura Willen de Foe. Te lo voy a matar ahora si no escuchas lo que te tengo que decir. Que eres un tipazo, más tipazo y más sufrido. En 1989 protagoniza El Triunfo del Espíritu. Que con ese nombre de libro de coche motivacional. Trata de un boxeador judío que es obligado por los nazis a pelear contra otros judíos. Acá el buenazo de Willen se debate entre ganar cagándole la vida a sus compañeros. O perder cagándole la vida a su propia familia que también está secuestrada. Y así como supo darnos asco con Bobby Perú. Acá nos va a conmover hasta las lágrimas con Salomarauti. Y así como fácil se encasilló en un villano, fácil se encasilló en lo opuesto. Y empezó a ser convocado, aunque sean mínimas apariciones, para ser el bueno de la película. Como en Nacido en 4 de Julio, donde interpreta a un excombatiente lisiado que tiene que ayudar a Tom Cruise recientemente lisiado. Y por supuesto tiene su momento donde se saca. Ah, y en una parte por algún motivo hace esto. La lengua de foo. Otro tema aparte. También estuvo en El Paciente Inglés, donde interpreta a un médico secuestrado y torturado por los militares. También estuvo en Animal Factory, donde interpreta a un preso experimentado que cuida al preso nuevo. También estuvo en Anticristo, donde interpreta a un ayudante de Steve Sissou. Espera un segundo, ¿qué estamos haciendo? Dije que cruza la línea, cruza la línea si vas a quitar. Oh, hazlo de nuevo. Estaba asustado. Y también estuvo en Anticristo, donde interpreta a un tipo que con su esposa perdieron a su hijo y se van unos días a vivir en una montaña en el medio de la nada. Buena y mal. No tiene nada que ver con la terapia. A ver, bueno, esta película es bastante particular. Los límites entre ser tipazo y ser un villano no son claros, pero bueno. A destacar de esta película es que acá empieza el rumor de que Willem de Fuego tiene una coneja prominente. El rumor surge porque parece que en la escena donde el personaje de Willem muestra la coneja, tuvieron que usar un doble porque Willem la tenía tan pero tan grande que quedaba rara en pantalla. Ese es el mito yo elijo creer. Y así llegamos al 2017 y donde hace el tipazo definitivo. No es Jesús el tipazo definitivo, es Bobby en The Florida Project. Aquí interpreta al gerente de un motel barato y el chabón es bueno con todos los que viven ahí aunque lo traten como lorto, aunque no le paguen. Pero aparte de la bondad, también podemos notar un tipo de dolor que el chabón tiene adentro. Pero cuando se tiene que poner firme, se pone firme como cuando se cruza con este viejo violín. Por esta película también lo nominaron al Oscar. Y también lo perdió. ¿A quién carajo le importan los premios cuando te pueden llamar para interpretar cualquier tipo de personaje y lo vas a hacer bien? ¿A quién carajo le importan los premios cuando ya sos un actor más que consagrado? Después de Spider-Man del 2002, no había dudas que Willem Dafoe era un ícono y que te mejoraba cualquier tipo de proyecto. ¿Un director necesita un protagonista? Buenas, acá estoy, dice Willem. ¿Un director necesita un secundario? Buenas, acá estoy, dice Willem. ¿Un director necesita un simple cameo? Buenas, acá estoy, dice Willem Dafoe. Se transformó en el actor fetiche de Wes Anderson y lo llamó para la ya mencionada Vida Acuática del 2004, Fantastic Mr. Fox del 2009, El Gran Hotel Budapest del 2014, The Friend Dispatch del 2021 y Asteroid City del 2023. Se transformó también en el fetiche de Paul Shredder y lo llamó para Light Slipper de 1992, Affiction de 1997, Autofocus del 2002, The Walker del 2007, Adam Resurrected del 2008, Dog Ig 2 del 2016 y Car Hunter del 2021. También volvió a actuar con Lars von Trier en Infomanía Parte 2, lo volvió a llamar Scorsese de nuevo para El Aviador y también actuó para Kenneth Branagh, para Guillermo del Toro, para Robert Igars dos veces, para Yorgos Látimos, actuó con un perro, actuó con un loro, actuó con Aquaman, actuó con Mr. Bean, actuó con John Wick, hizo la voz de Pescado en Buscando a Nemo, la voz de Ryuk en el live action de Death Note, hizo clasicazos que ni llegué a nombrar como American Psycho o Paris J. Temp, fue guionista de la película Before I Get a Name de 2005, dirigida por su propia esposa, tiene una película donde está él solo encerrado en una casa, hizo de Pasolini, hizo de Vincent Van Gogh, y por este personaje, lo volvieron a nominar al Oscar Willem Dafoe at Eternity's Gate y lo volvió a perder, ¿no? Rami Malek ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y pará, porque también hizo publicidades, hizo una publicidad de Mercedes, hizo una publicidad de Whisky, y hizo una publicidad de Sneaker que creo que es la mejor de todas. Y pará, porque también hizo dos personajes en los Simpsons, uno en el capítulo La Guerra Secreta de Lisa Simpson, donde hizo del comandante, Y otro en el capítulo Colocados y Confundidos, donde hizo de Mr. Lysen. Y finalmente, después de 40 años de carrera, le dieron la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡Felicitaciones! Pero quiero decir que nosotros, los argentinos, lo homenajeamos primero en el Paseo de la Fama de Martel Plata, así que lo queremos más nosotros que los yankees. Pero así como no importan los premios, tampoco importan las estrellas de la fama, porque de todas formas, Willem es un gran actor. ¿El mejor? ¡Ey sí, viejo es el mejor! ¿Qué querés que te diga? DiCaprio es un gran actor, pero jamás aceptaría ser del villano de máxima velocidad 2. Alpachino es excelente, pero nunca haría del Duende Verde. Denzel Washington es un grosso, pero nunca haría un personaje chiquito en una película de Mr. Bean. Y Willem, sí. Willem acepta todo. Lo bueno, lo malo, lo ridículo, todo. Y de cada experiencia, aprende algo nuevo. Y en cada película da lo mejor de sí, aunque la película no lo merezca. Por eso es uno de los mejores actores, porque hace todo y todo lo hace bien. Y aunque los premios no importen, yo quiero que a él sí le importan. Así que lo quiero ver ahí, arriba, con su premio, con su Oscar. Solo verlo feliz ahí arriba. Hay que hacer lobby, hay que militar. Hashtag un Oscar para Willem, porque lo quiero ver en ese escenario, desplegando su sonrisa. Esa maldita sonrisa. Willem Defoe, es el más grande. Qué actorazo que es Willem Defoe, la puta madre. Es el duende verde. Es banco, es Jesús. Militar, un papiro y el viejo de la luz. 由y el viejo de la luz. Y el viejo de la luz. Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches